Para el ciclo Leyendo Poesía en Casa de Ana María Mayor Soy Blanca Salcedo de Formosa, Argentina Acuosa Los árboles están petrificados mientras el agua cae irrespetuosa Tamborilean las gotas juguetonas sobre mis sienes rebota su repique Todo el espacio se encoge sobre mí Y el estruendo se roba las palabras Entonces quedó muda e indefensa ante una cadena que se enrosca Presa eternamente en el remanso que nació río de tantas lágrimas inútiles